Miguel, estás en Rosario por presentar Evita, Nacida para Molestar. Contanos un poco de qué se trata este libro. Sigo con mi periplo, aquí ya estuve hace un poco más de un mes en la feria del libro. Es una larga gira que va a continuarse y que me sirve para mostrar mi Evita, una Evita que siempre fue de todos, de todos los demás y faltaba que fuera mía. En mi Evita, el libro se llama Nacida para Molestar, Evita, Nacida para Molestar. Consta de seis capítulos a partir de su nacimiento en los toldos, pasando toda su vida, su vida pública, hasta su muerte y la post-muerte también, la post-vida. Son 100 años, son 100 años de Evita, del 19 al 19. Y para ello investigué, leí, miré y procesé, dibujé, hice humor y ahora está el libro. Bien, ¿y qué descubriste en toda esta investigación de todas estas diferentes etapas de Evita que te haya impresionado, que puedas rescatar? Siempre me conmocionó a mí Evita. Nomás escucho un discurso y tengo una conmoción. Me faltaba poner manos a la obra, todo eso que tenía disperso en la cabeza, todas esas postales que se te van haciendo de Evita si te interesa. Hace décadas que la vengo curioseando. Ahora la hice más rigurosamente, leí textos biográficos, biografías serias, literatura sobre ella, cine sobre ella y muchas fotos de ella. Muchas fotos porque, aparte de escribir mis guiones, yo los dibujo. Soy básicamente un dibujante y tenía que yo incorporar a mi mano para hacer navegar durante 200 páginas del libro a Evita, a mi Evita. Y mi Evita es una Evita costosa, me costó mucho, me costó mucho descubrir esa cara, a los rasgos, una bella mujer, pero yo tenía que bajarla del pedestal. Eso logré. Yo creo que lo logré por las reacciones que tienen mis auditorios, los lectores. Veo que he logrado hacer la carne que lata, que tenga un latido de corazón como para hacer humor de ella y no como la derecha quiso siempre dejarla en un lugar estático de la muerte, un lugar tanático. Me parece que Evita no se merece eso y que este es un momento necesario. Necesitamos a Evita porque la política gobernante es anti-Evita. Bien, y justamente puedo imaginarme la respuesta, pero ¿por qué nacida para molestar? ¿Qué descubriste de esta molestosa? Es el punto de vista de un humorista, yo también nací para molestar. Ella nació más que para molestar, nació para cambiar, para hacer cambios profundos. Pero yo quería dejarla en molestar porque me parece que un libro de humor no tiene que decir las cosas ensayísticamente, sino que tiene que simpatizar, empatizar. Ella fue una mujer molesta, una nena molesta, un adolescente molesta, una actriz molesta, que molestó siempre, molestó por sobre todas las cosas a la oligarquía, molestó a las clases poderosas, siguió molestando después de muerta y llegó un punto en que por culpa de la ópera Evita, por culpa de Madonna, por culpa de la universalización del mito, dejó de molestar tanto. Hubo unos años en la Argentina en que Evita, por ahí, bajó su intensidad de lucha porque las cosas iban mejor, pero en cuanto empieza a ir peor, Evita vuelve a encenderse y las juventudes vuelven a embanderarse en Evita. Lo que hay que hacer es cambiar siempre, Evita, siempre hay que allornarla y creo que el libro la allorna en un punto de vista más humorístico, más humano, más terrenal y no aquella mujer que uno va a los sindicatos y la ve en un busto dorado o la mina que está enterrada en la recoleta o la que quiso Madonna o la que quiso Santa Evita de Tomás de López Martínez. No, mi Evita se parece más a aquella que nació en Los Toldos, que se crió bastarda en Junín, que huyó hacia Buenos Aires, que le fue muy mal como actriz hasta que más o menos empezó a pucherear y que un día se encuentra con el coronel Perón, se enamoran, producen ese quilombo que producen, se casan, él ejerce la presidencia, ella aprovecha su presidencia, aprovecha la plata del Estado, aprovecha el Estado para dar a los que menos tenían un poco su origen, ¿no? Ella así reestablece, resignifica lo que ella ha sufrido y trata de fomentar eso que ella sí ha sufrido, el resentimiento y la envidia. Los chicos a los que ella dio y dio y dio no tenían ya esa envidia y ese fatalismo que tienen cuando los derechos no han sido decretados, ¿no? Ella, la famosa cosa de donde hay una necesidad y un derecho, y entre ellos el voto femenino, y entre ellos crear la rama femenina, ella era una feminista de su época, también está eso en el libro, circulando, ¿sabés? Es un libro de alguien actual, para la gente actual, revisitando aquella existencia maravillosa que fueron esos 33 años de vida de Evita. Bien, justamente te iba a preguntar si trabajar en un personaje como Evita en su época y adaptarlo a esta actualidad donde los movimientos feministas están teniendo cada vez más espacio, ¿qué significó para vos? Es la parte más cuidadosa de mi libro. Yo no tenía tanto cuidado con aquello que me decían, ah, ¿estás haciendo un libro sobre Evita? Te metés en un gran quilombo, me decían, ¿no? Pero creo que me lo advertían más que nada por el tema de la solemnidad con que lo han tratado, sobre todo la militancia, ¿no? Y la ortodoxia. Donde yo más cuidé es el tema de escuchar a las mujeres en esta revolución femenina y ver cómo ella se implantaba, yo diciendo y poniendo en su boca el feminismo de su época, de su contexto, y luego corroboré con feministas, que sí, ellas la consideran una feminista en otra circunstancia, ¿no? Pero bueno, es un libro hecho hoy, para hoy, para el feminismo de hoy, con todos los matices que tiene el feminismo. Hay feministas que no van a estar de acuerdo de que Evita era feminista, por supuesto, pero hay que observar el momento en que ella tuvo ese poder y pudo otorgar a los que menos tenían, entre ellos la mujer, que siempre fue lo negro del mundo, ¿no? Como diría Lennon. Así que a mí me parece que Evita era una feminista, Evita era una entregada a la pasión, y Evita, en mi libro, es un cuerpo también, es un cuerpo gozoso y sufriente. En mi libro Evita tiene sexo, tiene sexo con Perón, mucho sexo, tiene dolencias, tiene agonía, tiene muerte, tiene rebeldía, bueno, todo lo que yo percibí que una mujer común tenía en su existencia, teniendo que soportar y disfrutar su cuerpo, pero en momentos de existencia extraordinaria, como a ella se le dieron, ¿no? Ella podría no haber aprovechado esos momentos extraordinarios, podría haber sido una primera dama más, casada con un militar, conservador, y sin embargo, pateó el hormiguero, y por eso la odiaron tanto, y la siguieron odiando después de muerta. Bueno, toda esa comprensión, toda esa complejidad que tiene Evita en vida y en muerte, yo traté de procesarla en dibujos, en humor. Vamos a ver, la gente hasta ahora tiene buenas miradas, me recibe con alegría y recibe el libro con alegría, no hay escándalo, no hay despelote, no por hacer una teta de Evita la gente salta, o porque está haciendo el amor. Bien, decías recién que vos como artista también naciste para molestar. Me interesa saber cómo es combinar el arte con las causas sociales o políticas, si se quiere. Yo no soy un humorista político, yo soy un humorista histórico, me gusta agarrar las cosas históricas y contar mi devenir actual, vital, con la historia. Me parece que un humor político posible es la historia la que te explica por qué estamos parados acá, en qué nos equivocamos, en qué acertamos. Yo siempre mostré mi ideología desde los tiempos de humor registrado y soy del número uno de Página 12, así que es clarísimo quienes me llaman, quienes me quieren y quienes no me quieren y no me van a llamar nunca. Así que esa es mi jugarreta ideológica clarísima y ahí me muevo y ahí hago dibujos. Eso no significa que yo sea un bajador de línea para nada. Mis dibujos, incluso en Evita, son cuestionadores de Evita, porque creo que todos merecemos cuestionamientos. Nadie es santo y menos Evita. Y entonces la gente sabe quién soy, sabe que no voy a meter contrabandos y que en esa entrega ideológica van a encontrar un producto lo más artístico posible. Yo soy más que nada un perseguidor de la belleza, pero también la belleza es política. Bien, y justamente te voy a preguntar si crees que el arte muchas veces necesita ir ligado a la política. El arte es político, todo es político. Cómo vos me estás mirando y cómo vos tenés el micrófono es político, todo es político. Y después hay como tretas para decir no, yo soy apolítico, o esto es más o menos político, pero todo es político. Luego vos podés hacer chistes sobre náufragos o sobre situaciones coloquiales. Eso es político, pero menos político porque no carga tanto en el tema del poder, vendría a ser. Uno de mis temas es el poder, pero no es mi único tema. Quizás uno de los más fuertes, pero también uno de mis temas es la muerte. Uno de mis temas es el arte. ¿Entendés? Pero no soy solamente, como puede ser Menchie Zabat u otro humorista que es tatobores, que son encasillados en lo político. Para mí es un instrumento, la política es un argumento, es una vitalidad. A mí me define, me sincera, pero no soy solo eso. También hago dibujos que tienen contradicción con mi postura, porque trato de utilizar otras máscaras que me da el arte, de ser otro u otra. ¿Entendés? Si no, siempre para eso me dibujo yo y ya está, cuento mis días, mis días aburridos, mis días divertidos y ya está, y ya curro con eso. Me parece que uno tiene que disfrazarse de muchas cosas, observar, hacer un laboratorio con eso y la gente verá. Uno es un medium, yo soy un medium laboratorista, más o menos gracioso, más o menos mi dibujo es lindo, o llega o no llega, pero, no sé, nuestra estirpe de humoristas gráficos a veces muestra autores, a veces muestra autores muy obcecados como yo y a veces muestra no autores, se supone neutrales. La mayoría de los que se jubilan como dibujantes buscan la neutralidad. Yo nunca me interesó la objetividad ni la neutralidad. Quiero que sepan en qué postura estoy y desde dónde dibujo. Y después que me discutan o discutimos, o nos peleamos o me abandonan o me quieren más. Bien, y ya para ir cerrando, quería saber cómo es la actualidad, bueno, vuelvo a retomar un poco la actualidad política y también relacionándola con el arte. Si ves que hay cierto incendio de parte de quienes hoy nos gobiernan a fomentar actividades artísticas, a fomentar este tipo de iniciativas. Bueno, este es un gobierno nacional que detesta la cultura, eso ya es clarísimo. Yo creo que la cultura está muy adormecida porque lo que ha ganado es la subjetividad neoliberal. La subjetividad neoliberal significa que todos somos números, todos estamos detrás de un logro capital, capitalista. Entonces, hoy las producciones culturales no dan rédito. No dan rédito. Yo voy mucho al teatro, soy amigo de muchos teatristas, cineastas, literatos, y no dan rédito. Las cuentas son mucho más onerosas que lo que ganan los artistas. Entonces, eso da, por un lado, una lucha, una resistencia cultural que va a ser muy necesaria a observar en el futuro, pero no alcanza porque la gente está muy amargada. Y el artista también es como un reflejo de la amargura y la tristeza que hay en la gente. Solamente vamos a ser mejores y más felices cuando cambiemos el semblante, cuando no nos veamos tan miedosos, pero hoy, hoy, ni vos ni yo lo vamos a modificar. Hoy hay una tristeza general, hay una derrota que todavía sigue despejando burbujas y eso del arte un día va a ser visto como una respiración artificial, pero no es exponente de una lagarabía o de una potencia que hoy no encontramos porque tampoco la encontramos en el mundo. Hoy los medios de comunicación nos han aplastado. Ahora, en la cultura se tiene que rearmar, nos tenemos que rearmar y ver cómo reaccionamos ante esto porque mientras hay vida, hay arte.